Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 1 de febrero de 2022. Vamos a seguir con casos del fiscal Mena sobre judíos. Este caso toca a judíos que mandan espiar a otros judíos desde... Bueno, ahora lo vemos porque como siempre lo explican todo meridianamente claro, ¿no? Entonces es mejor leerlo a veces que dar una interpretación, que para eso estamos, para leerlo. Sale la logia también, como siempre. En la logia deben de estar partiéndose el culo de risa, o sea, esto debe ser increíble, ¿no? Dice, nota del fiscal Mena, a la atención de Cándido Conde Pompido. Taurón. Dice, a la atención de Cándido Conde Pompido. Amigo y compañero, vía Florida, a través de nuestros hermanos, me llegan toda una serie de nombres que tendrías que investigar para mí con los recursos que tienes a mano. Pues nosotros estamos aquí hasta los topes de trabajo y aunque el tema promete excelentes beneficios, no disponemos del tiempo que requiere la investigación. No te pido que realices todas las investigaciones de golpe, puedes hacerlo de manera escalonada, pero asegúrame que puedo confiar en ti en este asunto. Tú búscame los puntos flacos que de las negociaciones ya se encarga mi gente. Pero ya te digo de antemano que los beneficios a obtener pueden ser extraordinarios. Son todos judíos con negocios y cuentas en Panamá y me interesa saber si residen en España, si tienen doble nacionalidad, su situación fiscal. Sé que ahora te estarás preguntando por qué judío investiga a judío. No es que tenga exactamente al enemigo en casa, es para cuestión de dinero, de capitalización inteligente. Te paso la relación, te mea al corriente. En fin, capitalización inteligente, judío contra judío, no es que tenga al enemigo en casa. A obtención de un magistrado, del constitucional. Se trata de una capitalización inteligente. Los van a extorsionar. Vamos viendo la nota manuscrita. No cabe duda ya esta caligrafía, no hay quien la emite y la pueda repetir tantas veces. Y esos giros que hace y todo. Jaime Abekaziz Castiel, Daniel Abekaziz Cohen, Gabriel Abekaziz Cohen, Jackie Abekaziz Cohen, Isaac Asmosnil Almosni Franco, Gila Anikyar Anikyar, Isaac Anikyar Anikyar, Jen Esther Anikyar Benahamu, Eduardo Anikyar Leher, Elías Anikyar Leher, Hernán Arwas Chokrón, Meyer Arwas Chokrón, David Achak Salama, Mario Achak Salama, Moisés Ayak Salama, Alberto Azout Zafrani, Albert Belecén Benchaya, Abraham Benacerraf Benacerraf, Alberto Benatar Carciente, Carlos Benatar Larsri, Jaime Benatar Larsri, Carlos Benchimol Benmamam, Simón Benchimol Gabay, Carlos Benjamu Chokrón, David Benjamu Ensayak, Jonathan Benjamu Ensayak, Isaac Benjamu Garzón, Mari Benjayon Acerraf, David Benjamán Benchetrit, Abraham Benzik Adnijar, Lidia Benzik Adnijar, Simón Benzik Kerub, Elías Ben Tolilla Ben Naim, Benjamín Ben Tolilla Cohen, Samuel Ben Tolilla Cohen, Vemos aquí el listado de judíos para ver si tienen sociedades en Panamá, residencias en España o doble nacionalidad. Todo el listado de personal de raza judía que van a ser investigados por otros judíos de la logia de Florida, Miami. Esta es la primera parte, seguirán otras dos. Aquí aparece una nota del fiscal Mena al sargento Ruiz donde le dice, Ruiz, aquí tienes los datos de estos judiones, localízame toda la mierda que puedas que yo me encargaré del resto. Si te digo que perro come carne de perro, créetelo, dime algo. Los datos que tiene ahí los ha proporcionado Pumpido. Te lo digo para que sepas que de lo que se saque algo chupará. Han escogido una reta hila de judío come judí. Bueno, dice, estos son los datos de los judíos. Es que se pasa porque los insulta. O sea, dice, si te digo que perro come carne de perro, créetelo. Y está hablando de judíos, los está difamando, los está llamando perros. Es un insulto, eso no se debe hacer. Por raza alguna, ¿no? Dice que si perro come carne de perro, créetelo, ¿no? Van a hacer una de las suyas, una de Mena, ¿no? Sacar dinero de donde sea a base del chantaje y de la extorsión, ¿no? Los datos los ha proporcionado Cándido Conde Pumpido, vienen de la remesa de la logia de Florida, pero han sido escogidos entre todos para que perro coma carne de perro, ¿no? Como dice el fiscal en su nota insultante, que, bueno, podría haber dicho otra cosa, ¿no? O sea, maleante, unos maleantes contra unas personas, ¿no? No tiene por qué decir perro come carne de perro. Es ya una deformación que hace, ¿no? Vemos la nota, ¿no? Vemos también cómo se dirige a Conde Pumpido. Amigo, amigo, a la atención de Cándido Conde Pumpido, amigo y compañero, ¿no? Las tropelías, las andanzas, este señor siempre nos sorprende, su vida es un no parar, es un continuo. Ya le dice a Conde Pumpido que van desbordados, pero que hay mucho dinero a ganar, que no lo dejen estar, que van a sacar dinero, ¿no? Y luego sale el asunto de los elegidos perro come carne de perro, ¿no? Se van a tirar unos contra otros traicionándose o lo que sea, ¿no? ¿Se entiende? Bien, lo dejamos aquí. Como siempre, se ruega máxima difusión.